Hola amigos de YouTube, hoy os voy a enseñar cómo solucionar un problema del Camtasia a la hora de importar un archivo de audio. En este caso seleccionamos el archivo y nos da este error, como que los codes requeridos no son encontrados. Bien, para poder solucionarlo os voy a indicar dos formas. La primera forma es la más sencilla, que sería, nos vamos donde tengamos la canción, le damos a herramienta, opciones de carpeta, ver, y aquí hay que buscar ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivos conocidos. Bien, pues la quitamos, le damos a aplicar, a aceptar, y el archivo en sí de la canción, le cambiamos el nombre y lo que vamos a cambiar es lo último, el .mv3 por wma, que es un archivo Windows Media Player. Bien, al mensaje de aviso que nos dé le decimos que sí, porque se va a cambiar la extensión, y ahora le damos a importar el archivo, a ver, como ya lo teníamos aquí, es el mismo, le damos a abrir, y como veis, ya lo tenemos. No lo voy a reproducir por temas de copyright, pero bueno, ya se puede utilizar, bueno, para que veáis que funciona. Y por otro lado, tenemos otra solución, vamos a, bueno, una vez que terminamos, le damos a deshacer los cambios, para tenerlo ya como antes, que simplemente lo vamos aquí, nuevamente, a ocultar, aplicar, y ya está, ya lo tendríamos el archivo como lo veríamos siempre. Otra opción sería, voy a deshacer el cambio que he hecho, lo voy a poner como lo tenía antes, es decir, en archivo mv3, y ahora os comento como se haría, lo ponemos nuevamente en mv3, que decimos que sí. Vale, si os da este error es porque Camtasia está utilizando el archivo, con lo cual, lo tenemos que borrar de aquí, remover, y ya está, porque se queda, digamos, anclado. Como voy a ir diciendo, cambiamos el formato a mv3, como estaba antes, que es como lo tenemos originalmente, y de aquí lo que tenemos que es añadirlo al winrar, una vez que haya terminado el winrar, lo abrimos, le damos a renombrar, y lo mismo, cambiamos el mv3 por wma. Una vez que esté cambiado, lo sacamos, y de aquí lo importamos a Alcantasia. Tenemos dos archivos, para diferenciarlos, porque uno es mv3 y el otro wma, lo abrimos, y ya lo podemos añadir. Bueno, como veis, así se soluciona este problema. Espero que os haya servido este tutorial, y suscribiros, like, comentar, y nada, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.